La Editorial Cuba Literaria convoca al primer concurso nacional de Booktubers Cuba Literaria 2021. Cada participante deberá crear un video original y exclusivo en el que se reseñe un libro de su preferencia publicado en español. Podrán inscribirse subiendo un video en su canal de YouTube o en su página de Facebook y luego enviar el enlace a editorial.cubaliteraria.gmail.com